Buenas tardes Bolivia, bienvenidos a la segunda edición de noticias de Avia Yala, la televisión listos para ofrecerles las informaciones que se han generado en el territorio nacional. Empezamos de inmediato. El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en el Senado, Hilario Mamani, dijo que se postergó la sesión en el Senado porque no hay condiciones y la vigilia que se instaló en inmediaciones de la Asamblea es un atentado a la democracia y a la institucionalidad. La bancada del Movimiento al Socialismo de la Cámara de Senadores. Entonces, hemos determinado suspender la sesión de hoy día que estaba programada con convocatoria, sesión 200. No hay condiciones. Ayer ha habido una marcha vandalismo, una marcha tomando a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para nosotros es un atentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para nosotros es... ya no hay democracia en nuestro Estado Plurinacional. Por otro lado, la segunda vicepresidenta del Senado, Dali Santamaría, informó que al no haber condiciones para sesionar en La Paz, la sesión se traslada a Uyuni. Este jueves tendrá en agenda dos proyectos, entre ellos un crédito para una carretera en Potosí. Sí, nos vamos a trasladar porque también hemos analizado que no le podemos dar gusto a la central obrera. Primero, que una de las pocas instituciones del Estado firmes, con errores, por supuesto, pero que sigue en su estructura, es el Senado. Y no vamos a parar. Si ellos quieren aquí, que pueden venirse a vivir si quieren, pero nosotros vamos a sesionar todas las semanas como corresponde. Por eso es que vamos a ir, porque como Senado podemos sesionar en cualquier parte de Bolivia. Entonces, vamos a ir a Uyuni ante esta nota que han presentado a los alcaldes e instituciones del sudoeste para hacer nuestra sesión. La agenda básica son dos PLs, uno que es el crédito con nombre y apellido, que corresponde al 20% de los más de 5 mil millones que ya se vienen tratando y aprobando en la Asamblea. Primero, es la unión, digamos, de los dos océanos que une a Argentina, pasa por el sudoeste y llega hasta Chile. Es parte del corredor bioceánico que va a traer gran desarrollo a todos los involucrados y a todo Potosí, Bolivia, yo creo. Y segundo, es la transferencia de 55 hectáreas del municipio de Porco a favor de Comibol para poder hacer una planta industrializadora de zinc. La diputada del oficialismo, Rosario García, informó que este jueves sesionará la Cámara de Diputados con siete proyectos en agenda, entre ellos dos créditos. El día de mañana tenemos agenda a primera hora, es a las 9 de la mañana. Bueno, en sí hay un proyecto, bueno, son siete proyectos de ley, entre ellos son delimitación intradepartamentales, luego hay dos proyectos de crédito, que es la generación de empleo, el VOL 38, y luego tenemos una ley social, que es la ley del estupro, que era la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Ahora se han unificado y bueno, eso sería en la agenda para el día de mañana. Sí, está con 40 millones de dólares y hay otro proyecto que es la generación de empleo, es el VOL 38, que son 100 millones. Seguimos con más informaciones en esta edición de noticias. Organizaciones sociales oficialistas de Cochabamba amenazaron con sacar emburros a legisladores por no aprobar los créditos requeridos por el gobierno nacional, mientras el MAS anuncia que no permitirá un golpe al legislativo. Gary García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, oficialista, anunció que las organizaciones sociales afines al gobierno en Cochabamba han amenazado con una peculiar protesta. Según García, están considerando sacar a más de 100 burros a las calles para expulsar simbólicamente a los diputados y senadores que no aprueben los créditos solicitados por el gobierno nacional. Si no hay créditos que sean aprobados por estos señores, cabe recalcar nuevamente, voy a repetir, que se están preparando 100 burros desde Clisa para trasladarse a la ciudad de La Paz y 5 cebos desde el Beni Pando para chicotearles a estos asambleístas por el nacional supuesto Paz de Plata, porque van a salir así, van a salir en burros y van a ser chicoteados por toda nuestra población. Este tipo de acciones de protesta busca presionar al legislativo para que dé luz verde a los créditos necesarios para financiar proyectos gubernamentales, mientras el movimiento al socialismo anuncia que no permitirá un golpe al legislativo nacional. Denunciamos al pueblo boliviano, decimos de forma enfática que no vamos a permitir ningún intento de golpe, mucho menos a nuestros compañeros legislativos, a los compañeros de la Cámara de Diputados, senadores, porque es suficiente que el señor Luis Arce Catacora, con sus angurias de poder, trate de cerrar el Parlamento, trate de hacer lo que le da la gana por el simple hecho de que no le dan sus créditos por el simple hecho de que él no sabe cómo va a viabilizar estos créditos. El diputado del Más Santos Mamán y le dijo a Juan Carlos Huarachi que no se van a aprobar más créditos en la Asamblea Legislativa mientras no se explique qué se hizo con los más de 4 mil millones de dólares que ya se aprobaron. Los colegas diputados queremos anunciar de manera tajante y taxativo al señor Huarachi, usted no nos va a obligar a aprobar o reprobar un proyecto de ley. Revise la Constitución que los pilares fundamentales para un mecanismo democrático y el Estado de Derecho es la independencia de los órganos del Estado. Los frenos y contrapesos es pilar fundamental para que exista el Estado de Derecho y la democracia de un país. Señor Huarachi, más bien usted convoque a su Congreso y no vaya autoprorrogándose como ha sido durante el gobierno de la señora Áñez, durante el gobierno de facto. Cuidadito lo que ha dicho el señor Camacho de que hubo un minero que puso la cereza a la torta para que en 2019 se dé el golpe de Estado. Esperemos que no sea usted, señor Huarachi. La subjefa de Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, llamó zánganos a los que están haciendo una vigilia y cerco a la Asamblea Legislativa Plurinacional y reiteró que no se aprobarán más créditos mientras no se toque las leyes incendiarias. Mire, hay que decirle, por ejemplo, al señor Huarachi que ahora tiene cercada la Asamblea Legislativa que se informe primero, ¿no? El señor Huarachi es una muestra de la ignorancia que vienen a realizar aquí este tipo de dirigentes que solo vienen a hablar lo que les dicen. Que se informe este señor que en esta gestión se ha aprobado más de mil millones de dólares en créditos y 15 millones de yuanes. ¿Cómo pretenden que sigamos endeudando más al país? Lo que tiene que hacer este zángano y sus seguidores es ir a trabajar y más bien dejar de cobrar esos jugosos sueldos que están cobrando para que estos sueldos vayan precisamente a sofocar los incendios y más bien insistan en, repito, en la abrogación de estas leyes incendiarias que se han aprobado en la gestión del movimiento al socialismo. Por otra parte, este señor debería más bien apoyar, como lo vuelvo a repetir, que se pueda tratar con dispensación de trámite el proyecto de ley que ha sido presentada por Comunidad Ciudadana ya la gestión pasada para luchar en contra de los incendios. Estos señores lo único que hacen es perjudicar al trabajo y seguramente quieren que aprobemos los créditos para que sigan cobrando del Estado, para que sigan siendo los zánganos que no trabajan, que no hacen nada, perjudican aquí a la labor que estamos cumpliendo como Cámara de Diputados y Senadores. Pero, ¿cuántos proyectos de ley han ingresado a la Cámara de Diputados? De acuerdo a esta información, 546 proyectos de ley que ingresaron en la legislatura 2023-2024 por la Cámara de Diputados, presidida por Israel Huaytari Martínez, fueron aprobados 50 proyectos, es decir, menos del 10%. No, pues, él pues tiene que convocar, él es presidente de la Cámara, no es presidente de un colegio. Aquí tiene que pensar en el país, porque ya no está convocando, no sé si anterior semana, esta semana también aquí estaban esperando, los pueblos han llegado a que sea de La Paz, entonces conmigo se comunicaban, porque su tuición de ese convocar, es lo que, presidente, es lo que saca la orden del día, la convocatoria correspondiente, entonces, pero no va a sacar la anterior semana, ni esta semana, no sé qué estará pensando, ¿no? De 546 proyectos de ley que ingresaron en la legislatura 2023-2024 por la Cámara de Diputados, presidida por Israel Huaytari Martínez, fueron aprobados a 50 proyectos, es decir, menos del 10%, según datos brindados por la Unidad de Comunicación de ese ente. Los parlamentarios de la oposición y del oficialismo consideran que es la peor gestión de los últimos años. Primero, la presidencia del señor Huaytari está claro que ha sido vergonzosa, ha sido decepcionante y ha sido una gestión para el olvido, ha sido una gestión que lamentablemente ha alimentado y ha contribuido a la desinstitucionalidad de la Asamblea Legislativa y a la desinstitucionalidad de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay que dar vuelta a la página y, por supuesto, el señor Huaytari tendrá que también asumir sus responsabilidades por todas las denuncias, todas las irregularidades al interior de la Asamblea Legislativa. No, pues, tenemos que tratar. Entonces, ¿de quién nos va a pagar como diputados? Cada semana que tiene que haber la sesión, no sé por qué esta semana también el presidente de la Cámara de Diputados no ha convocado, ya debería convocar, porque también hemos visto también aquí afuera, aquí en la Plaza Murillo, los hermanos quienes realmente se van a beneficiar están en la puerta, están esperando, ¿no? Entonces, hay que trabajar, yo siento mucho y ya debería convocar, ayer antes de ayer debería haber la sesión, pero lamentablemente el presidente de la Cámara no está convocando. En ese marco, fueron canalizados un monto aproximado de 1.088 millones de dólares, pero más allá de eso, proyectos de lucha contra la violencia y en beneficio de la niñez pasaron a un segundo plano. Guaitari heredó la mala administración de su antecesor, Jerjes Mercado, ya que en vez de dialogar con la oposición, imponen sus intereses políticos. Bueno, la pasada jornada, la Central Obrera Boliviana ha protagonizado una marcha de protesta y han determinado vigilia permanente para exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprueben los proyectos de ley que están estancados dentro del órgano legislativo. A propósito, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha señalado que iniciarán un proceso penal en contra de Juan Carlos Guarachi, esto por sedición y atentado a la Asamblea Legislativa. Bueno, prácticamente, pues, esto es un atentado contra el primer poder del Estado. Acá se le tiene que iniciar un proceso en contra de Juan Carlos Guarachi por sedición, por atentar contra el primer poder del Estado, prácticamente está coartando el trabajo que tenemos que realizar. Y acá le decimos claramente a este a este zángano del sindicato y que responde a Luis Arce que no le tenemos miedo y que el día de mañana no vamos a aprobar ningún crédito, no vamos a ser cómplices de hipotecar el país. Hay que recordar que desde que se iniciaba la gestión de Luis Arce se han aprobado cuatro mil quinientos millones de dólares en créditos. ¿Y dónde está eso? Prácticamente seguimos en plena crisis económica no existió ningún tipo de solución. Entonces acá se tiene que iniciar el proceso correspondiente en contra de este personaje nefasto por atentar contra el primer poder del Estado y por obstaculizar el trabajo desde la Asamblea Legislativa. Por otro lado, desde la Asamblea Legislativa le piden a Juan Carlos Guarachi que convoque a un congreso para renovar su directiva y no esté amenazando al primer órgano del Estado. Sorprende, sorprende que un señor prorrogado en la organización de la Cor esté amenazando a la Asamblea Legislativa y se ve clara la intención de querer sobre todo cerrar la Asamblea porque la intención siempre ha sido esa de querer opacar y sobre todo de dejar sin atribuciones a la Asamblea Legislativa. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Juan Carlos Guarachi que este martes alentó una movilización y toma física de la Asamblea Legislativa Plurinacional permanece en el cargo por siete años y pasó por los gobiernos de Evo Morales el de facto de Yanine Áñez y ahora Luis Arce. Bueno, ellos hablan de democracia pero la democracia sabemos que los que no pensamos afín al gobierno son amenazados son encarcelados entonces son pataleos de ahogado porque Guarachi pues sabemos que responde ha estado en todos los gobiernos no tiene credibilidad y obviamente debería dedicarse más bien a pelear por el sector obrero que esa es su función que debe hacer No, y además el señor Guarachi cree que a Carajas nos va a venir aquí a amedrentar o nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer que vaya a carajear en su casa o que vaya a carajear donde él crea conveniente aquí nos va a venir a respetar porque le gusta o no le gusta al señor Guarachi nosotros estamos aquí representando al pueblo somos asambleístas nacionales y lo que vamos a hacer prevalecer fundamentalmente más allá de las personas es la institucionalidad de la asamblea por lo tanto los carajazos están de más y si quiere carajear que vaya a carajear a su casa pero aquí nos va a venir a respetar Saludar a las autoridades de Estado a la cabeza de la compañera Yanine Áñez Guarachi asumió el cargo de secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana para el periodo 2018-2020 en reemplazo de Guido Bidma en 2019 pidió la renuncia del entonces presidente Evo Morales parlamentarios del Movimiento al Socialismo se indican a Guarachi de negociar con los ex ministros de Áñez Oscar Mercado y Jerko Núñez la ampliación de su mandato por dos años más y lo consiguió con una resolución del Ministerio de Trabajo que fue firmada por la presidenta de facto de ese entonces no vamos a aceptar amenazas de ningún triblin como es Guarachi porque Guarachi no nos olvidemos Guarachi ha pactado incluso con Áñez y no nos olvidemos de que Guarachi incluso y no lo digo yo el mismo Camacho ha dicho y ha indicado de que hay un minero que ha coordinado para el golpe de Estado y ese minero ¿quién es? ese minero es Guarachi que prácticamente en su momento el mismo expresidente en su momento Linera ha indicado que Guarachi tenía que garantizar cinco mil mineros Guarachi actualmente apoya y defiende a la gestión del gobierno de Arce y este martes llevó adelante una marcha por la democracia en contra de la desestabilización política y además advirtió con una toma física de la asamblea legislativa plurinacional porque supuestamente los proyectos de ley están trabados es que es un verdadero y supino ignorante de lo que pasa al interior de la asamblea Juan Carlos Guarachi desafortunadamente es un personaje funesto dentro del sindicalismo y que no conoce la verdadera realidad en esta asamblea se han aprobado 34 créditos internacionales por más de cuatro mil millones de dólares desde las organizaciones sociales denuncian que no se tiene un congreso ordinario en la central obrera boliviana desde el 2020 y que solo en ampliados se amplía el mandato de Juan Carlos Guarachi 13 horas 25 minutos el presidente de la comisión mixta de justicia plural denuncia un plan para sabotear el proceso de selección y designación del fiscal general del estado ya que se cesaron las puertas de ingreso principal en este caso al edificio antiguo de la asamblea legislativa plurinacional donde se han habilitado las oficinas para recepcionar los documentos de los postulantes a este cargo miren nosotros estamos denunciando a todo el pueblo boliviano donde la vigilia está perjudicando el trabajo de la comisión mixta de justicia plural donde los postulantes tienen que ingresar por la puerta principal de la plaza murillo pues en este momento están cerradas por la vigilia eso nos hace pensar de que hay un plan para perjudicar el trabajo de la comisión mixta y así seguramente cumplir mediante el decreto designar a un fiscal general del estado desde el gobierno porque el central obrera boliviana la cabeza del señor huarachi que es prorrogado más de siete años está cumpliendo el mandato de de Luis Arce Catacora hasta este momento no hay postulantes que se han presentado pero hay postulantes que están viniendo a preguntar algunas algunos requisitos y también terceras personas que están viniendo a preguntar y no saben por dónde entrar entonces nosotros queremos pedimos a los que están haciendo vigilia injustamente pues levanten la vigilia y dejen de trabajar pues a la comisión mixta momento de una pausa comercial en esta edición de noticias al volver continuamos con el desarrollo de más información 13 horas 29 minutos gracias por continuar en nuestra compañía hay más informaciones para ustedes en esta edición de noticias a continuación informamos sobre la contaminación que se está registrando en diferentes regiones del territorio nacional debido en este caso a los chaqueos a los incendios forestales tanto en nuestro país como también en el exterior por ejemplo en Brasil el jefe de departamento de contaminación hídrica y atmosférica de la alcaldía en este caso de Cochabamba o de Santa Cruz más concretamente Diego Rojas informó que en el municipio de Santa Cruz de la Sierra se registra una calidad del aire extremadamente mala por lo cual recomienda evitar la exposición en espacios abiertos utilizar barbijos y la prohibición de quemas desde la Secretaría de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente seguimos realizando el monitoreo de la calidad del aire hoy día nosotros hemos amanecido con una calidad de aire extremadamente mala al igual que el día de ayer hemos registrado en horas de la mañana una calidad de aire extremadamente mala sin embargo en el transcurso del día estos niveles de contaminación han ido teniendo una permanencia donde ha disminuido a una categoría de muy malo sin embargo existe la probabilidad de que en el transcurso del día podamos tener también este tipo de comportamientos que tuvimos el día de ayer pero es importante mencionar de que aún así estamos todavía nosotros expuestos a altos niveles de contaminación y no solamente las personas del grupo de riesgo sino la población en general por eso recomendamos que las personas deberán evitar la exposición prolongada a los espacios abiertos reducir la actividad física intensa mantener una hidratación correcta utilizar barbijos en caso de estar expuestos a altos espacios abiertos y por grandes cantidades de tiempo asimismo recordamos a la población de que tenemos una ley autonómica municipal que establece la prohibición de realizar cualquier tipo de quema de residuos está prohibido quemar en la ciudad está prohibido que nosotros aportemos más a esta contaminación que estamos teniendo hay sanciones que van desde los 4 salarios mínimos nacionales hasta los 20 salarios mínimos por eso también será muy importante que si ustedes evidencian de que alguna persona está infringiendo esta normativa pues pueden comunicarse al 812 5700 que es la línea de atención vecinal donde podrán realizar su denuncia preocupante la situación seguimos en Santa Cruz a partir de las 9 de la mañana se normalizó las operaciones en el aeropuerto internacional de Viruiro y aún existe restricciones en los aerótromos de Santa Cruz por la densa humareda que persiste Navola informa que a este momento a esta hora todas las operaciones comerciales tanto de llegadas y salidas acá en nuestro aeropuerto internacional de Viru se encuentran en completa normalidad de operación las operaciones de salida se han normalizado a partir de las 9.30 de la mañana es así que en este momento como veremos las líneas aéreas están haciendo tanto sus salidas como aterrizajes en este aeropuerto y solamente pedir a nuestros clientes o pasajeros que están tomando los diferentes vuelos nacionales o internacionales acá en nuestro aeropuerto de Viru Viru tener la comprensión porque justamente nosotros nos abocamos a los procedimientos establecidos y aprobados por la DGAC que debemos tener 800 metros de visibilidad en llegadas y lo que son los 1.600 metros de visibilidad para poder permitir las salidas en nuestro aeródromo de Viru Viru en este momento están restringidas por falta de visibilidad las 11 estaciones que actualmente tenemos en lo que es en el departamento de Santa Cruz el principal hablamos de lo que es nuestro aeropuerto de Trompillo los niveles de contaminación del aire también se siente en Cochabamba donde la gobernación determinó suspender el desfile escolar y el DTEAS previstos para el 13 de septiembre por los 214 aniversario de la yagta con el fin de precautelar la salud de los estudiantes por la contaminación atmosférica que sufren debido a los altos índices de contaminación atmosférica que afectan al departamento de Cochabamba las autoridades han decidido tomar medidas preventivas para proteger la salud de la población la gobernación del servicio departamental de salud la dirección departamental de educación han determinado la suspensión de los desfiles escolares y actividades culturales programadas en conmemoración de los 214 años de gesta libertaria de Cochabamba la coyuntura ambiental que la presencia de la humareda está por encima de los indicadores de los niveles saludables en ese marco el gobierno departamental de Cochabamba a tiempo de pedir las disculpas su comprensión hemos decidido suspender el desfile escolar tanto el día viernes esta decisión busca reducir la exposición de estudiantes y ciudadanos a los altos índices de contaminación que pueden agravar problemas respiratorios y afectar la salud en general las autoridades también están evaluando la situación para implementar más acciones que mitiguen los efectos de la contaminación en la población mientras se enfoca en controlar las fuentes que agravan esta situación ambiental actividades que pues amerita la participación de estudiantes pues están siendo suspendidas postergadas en el concurso de bandas para otra ocasión y suspendida este el desfile escolar en coordinación con las autoridades que nos encontramos y principalmente para precautelar la salud de nuestros estudiantes por otro lado los ganaderos de Santa Cruz están preocupados y están en emergencia debido a los incendios forestales y la sequía dos millones de cabezas de ganado están afectados y de esa cantidad el 20% estaría en riesgo de muerte como zona ganadera la zona chiquitana es la más afectada en este momento y ahí está concentrado más de dos millones de cabezas y entendemos de que hoy están sufriendo todos los productores perdiendo maquinaria perdiendo infraestructura obviamente siempre hay gente que quiere distorsionar la información diciendo de que el sector productivo no está ayudando a controlar el fuego es el que más esfuerzo está haciendo poniendo a consideración toda su maquinaria todo su personal todos los esfuerzos económicos para poder parar el fuego porque somos los más perjudicados en cuanto a quedarnos sin infraestructura y comida para nuestros animales esto creo que debe ser considerado y la población debe entender de que somos los que realmente no quisiéramos que se nos quemen nuestros campos y quedarnos sin alimento y malvender nuestros animales a un precio que no es el óptimo y que obviamente nos está teniendo hoy por hoy pérdidas millonarias como sector hoy por hoy la chiquitanía es donde más se está concentrando el fuego y estamos hablando de más de dos millones de cabezas que obviamente están perdiendo peso se están quedando sin alimento y ya hay un porcentaje del 20% de esas dos millones que están corriendo riesgo de muerte si nosotros no conseguimos forraje en muy corto plazo no nos llueve probablemente al no tener agua y forraje el 20% de ese ganado va a tener que declinar va a tener que tomarlos como pérdida la federación de asociaciones municipales de bolivia entregó materiales de equipamiento valuados en medio millón de bolivianos para afrontar los incendios forestales que se registra en el país y hoy hemos estado entregando algunos equipos en el departamento de la paz para mitigar para cuidar también la vida de los voluntarios y todo lo más porque no es solo meter a los voluntarios ahí en los incendiarios tenemos que cuidar su vida para que en un futuro inmediato no tenga problemas entonces también hemos entregado en los diferentes departamentos en Santa Cruz hemos estado en Chiquisaca también en Chabamba Tarija y en los siguientes estaremos también coordinando con los alcaldes con otros departamentos también y así vamos a ir trabajando tenemos un viaje para reunirnos con los españoles para que así podamos canalizar más apoyos para el cuidado de nuestro medio ambiente y lo que nos interesa al menos a nosotros se han entregado diferentes equipos entre ellos están mochilas forestales bates de fuego rastrillos cascos forestales respiradores linternas los intercomunicadores también botequines claro no es lo suficiente por lo menos esto va a servir a los gobiernos municipales para que cuiden a sus voluntarios son más de medio millón de bolivianos que ha donado fancy y con eso han comprado todos los equipos necesarios bueno dos municipios así te ponte para los blancos municipios que en los años anteriores han tenido problemas serios este año a Dios gracias no han tenido y Rupana tengo entendido que están ahorita en problemas vamos a ir contactando con ellos y a ver de qué manera podemos ir ayudando también el defensor del pueblo Pedro Callizaya presentó una acción popular en contra de tres ministros tres gobernadores departamentales y doce alcaldes municipales por negligencia en la atención de los incendios forestales nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias en su oportunidad en esta acción popular en ejercicio de nuestro mandato constitucional la defensoría del pueblo está justamente reclamando esa situación porque tenemos antecedentes de anteriores gestiones que ya demostraban la previsibilidad en cuanto a estos sucesos que se están ahora precisamente desarrollando en nuestro país es un grave desastre ambiental el que estamos viviendo le estamos dando la oportunidad y estamos agotando con la justicia constitucional interna con la presentación de esta acción popular la posibilidad de que se pueda tutelar estos derechos queremos pedirle a la jurisdicción constitucional que sea responsable en el tratamiento de esta acción popular y pueda tutelar los derechos que están siendo alegados como vulnerados por un lado y por el otro lado quiero llamar también a la reflexión a todas las instancias del estado del nivel central departamental y municipal para que adopten las medidas necesarias y mitiguemos este desastre ambiental que estamos viviendo en este momento son contra diferentes autoridades del nivel central como el maya el ministerio de medio ambiente potable el ministerio de salud el ministerio de desarrollo rural las gobernaciones de Santa Cruz venipando 12 municipios para que puedan responder en el ámbito de su competencia el gobierno nacional probará una nueva tecnología para combatir los incendios en el país además el presidente Arce ha solicitado militarizar las zonas afectadas por el fuego consisten en cajas cajas guardián para la extinción de incendios forestales cajas que contienen agua agua que tiene una retardación en su efecto y cada caja de estas puede cargar hasta mil litros de agua está llegando el día de mañana 150 cajas que vamos a poner en operación desde mañana desde Santa Cruz y también utilizando aviones Hércules que van a realizar desde el aire la descarga de 15 mil litros por vuelo además que está comprando nosotros como país más de 100 cajas adicionales que llegarán en los siguientes días que junto con el avión Cisterna que estamos contratando con la capacidad de 11 mil litros por vuelo es lo que nosotros podemos llevar adelante para luchar desde el aire desde el aire esta vez la lucha contra estos incendios hemos instruido a nuestro ministro de defensa para poder militarizar los caminos los accesos que están donde las comunidades que están sufriendo los incendios objeto de garantizarnos que el tránsito y además si es necesario la evacuación de hermanas y hermanos que estén sufriendo los incendios se puedan realizar de la mejor manera allá en los puntos donde están siendo afectados por los incendios los incendios forestales en mayor porcentaje se registran en el departamento de Santa Cruz ante esta situación el gobierno ha determinado que el gabinete ministerial se traslade hasta Santa Cruz para encabezar los trabajos de mitigación vemos como con preocupación los incendios en Brasil en Paraguay parte de la Argentina allá en Perú en Ecuador y por supuesto en nuestra amada Bolivia este problema va a demandar la atención exclusiva por parte del presidente de nuestro vicepresidente del gabinete y queremos anunciar que nos vamos a trasladar el gabinete en pleno con nuestro propio vicepresidente también a la ciudad de Santa Cruz a encabezar los trabajos que tenemos que hacer para encarar y derrotar al fuego y al incendio esta es una tarea sin duda preocupante es inusual lo que ha pasado es algo absolutamente atípico el año ha sido un año demasiado seco estamos viendo los reportes estamos viendo lo que está pasando también en nuestros países vecinos que tenemos un contacto directo físico y los incendios también nos llegan desde esos países hacia nuestro país lo propio ocurre también con lo que está pasando en nuestra propia Bolivia por eso es que hemos tomado la decisión de trasladarnos allá y desde ahí empezar a monitorear hacer y dirigir los trabajos que sean necesarios para ello momento de una pausa comercial en esta edición de noticias y al volver seguimos con más informaciones 13 horas 47 minutos más informaciones en esta edición de noticias jubilados del nuevo sistema exigen la aprobación del proyecto de ley 035 rechazan advertencias del sector médico sobre un paro de 120 horas hemos marchado han salido 1200 jubilados hemos venido y están aquí en la ciudad de La Paz y eso es hasta las últimas consecuencias y nosotros no vamos a permitir que se hagan la burla no se puede permitir el archivo de este proyecto de ley 035 que beneficia a 143 mil jubilados por lo tanto yo creo que esto es para nosotros muy importante no se están entendiendo mal estos médicos cada uno que entra a trabajar a una institución a una empresa te piden certificado médico porque no pueden presentarse a qué tienen miedo un médico que tenga miedo a una certificación médica para mí es raro en el beneficio es pues de 640 a 720 bolivianos y así sucesivamente va por escala hasta llegar a los mil bolivianos y estamos haciendo un gran perjuicio un año que no hayas cobrado ese incremento y como les han incrementado a los médicos gracias a la central obrera boliviana ustedes han sido incrementados se denuncian a ver a eso no van a denunciar porque a ustedes les gusta ganar plata y plata y nada más y que de nosotros Yacimientos Litios de Bolivia firma contrato con empresa rusa para la extracción directa de litio en el salar de Uyuni prevén la producción de 14 mil toneladas métricas de carbonato de litio de manera anual para yacimientos de litio boliviano es una gran satisfacción el poder realizar la la primer firma de contrato para la implementación de la tecnología de extracción directa de litio EDL en Bolivia la planta industrial con tecnología EDL será emplazada en el sector de Yipi en la zona cercana a la infraestructura del campamento de Yelbe al sur del salar de Uyuni tendrá una capacidad de producción de 14 mil toneladas métricas de forma escalable tendremos una inversión aproximada de más de 970 millones de dólares para la región y para el país hoy es un día muy importante porque damos un paso fundamental en lo que es la industrialización de litio y por ende también aportamos a lo que es el desarrollo económico de nuestro país indicar que también el proceso que se hizo para realizar la selección de las diferentes empresas se realizó en base a una calificación técnica en cuanto a calidad respaldo financiero y a las ofertas que nos pueden hacer las diferentes empresas a nivel mundial que nos permitirán que realmente existe una explotación eficiente y sobre todo preservando nuestra madre tierra en este proyecto nosotros tenemos un objetivo común con la empresa Uranium One que es lograr la producción de 14 mil toneladas métricas anuales en lo que sería el litio y eso se lo va a hacer de manera gradal en tres etapas primero mil después nueve mil y de manera posterior llegar a las 14 mil todo esto en un periodo de 30 meses desde que se cuente con la aprobación por parte de la asamblea con esta producción también queremos dar una buena noticia a nuestros hermanos potosinos los cuales se van a beneficiar con las regalías el presidente Luis Arce este contrato que ha firmado YLB con una empresa rusa ha remitido a la asamblea legislativa para su respectivo tratamiento y posterior aprobación producto de esa exploración hace poco nomás anunciábamos en el salario de Coipasa que Bolivia tiene certificadas cuantificadas 23 millones de toneladas métricas de litio eso ratifica la posición como país que somos sin lugar a dudas la primera reserva mundial de litio pero debemos apurarnos debemos apurarnos porque hemos perdido bastante tiempo tratando de producir explotar el carbonato de litio y hoy estamos en mejores condiciones de que cuando nosotros asumimos el gobierno nacional los precios han disminuido estaban cerca de 70 mil dólares la tonelada llegó en su momento y hoy estamos alrededor de 9 mil 500 10 mil dólares la tonelada tenemos que apurarnos como país y por eso es que vamos a pedir a la asamblea legislativa que pueda acelerar porque los plazos de acuerdo al contrato donde Uranium One se compromete hacer las inversiones corren a partir de la fecha de la aprobación por parte de la asamblea legislativa plurinacional por eso es muy importante que se concienticen nuestros asambleístas nacionales de la importancia que tiene esta ley para aprobar y dar curso a que Uranium One haga sus actividades y empiece en 30 meses para producir tiene un plazo de 30 meses a partir de la firma de este contrato para producir estas 14 mil toneladas que nosotros estamos firmando como acuerdo cambiamos de página la fiscalía informó que este martes se realizó el microaspirado de las 9 avionetas que fueron secuestradas en un aeródromo en el municipio de Cotoca en 10 días se conocerán los resultados que determinarán si las aeronaves transportaban droga sobre la situación de Erland García alias El Colla el fiscal manifestó que el ministerio público solicitó revertir su retención domiciliaria y remitirlo a un penal por el delito de tráfico de sustancias controladas Tengamos el resultado para sobre eso tomar algunas decisiones ¿Quiénes participaron de este el asesor de las avionetas el propietario de las avionetas y también del aeródromo más otras personas más entonces todo el equipo estaba notificado y con eso hemos avanzado ¿Cuántas avionetas se realizaron en micropiraje? De nueve avionetas las nueve se han hecho micropirados en todas las partes la parte de adelante la parte de atrás y también donde guardan los maleteros si es el término también eso ¿Esto dentro de qué investigación doctor? Esto es la investigación del delito de tráfico donde está Sebastián Marcet uno de los investigados también el alias El Colla también ¿Esto dentro de los investigados está alias El Colla? Efectivamente entonces eso vamos a esperar el resultado y sobre eso vamos a tomar ¿Ahora cuál es la situación de alias El Colla? En este caso todavía está con detención domiciliaria y con escolta en el delito de tráfico entonces están los escoltas que tienen en nuestro caso que ha dado nuestra jueza jurisdiccional y sobre eso vamos a ver a solicitar al Ministerio Público las revocatorias de las medidas vamos a ver la situación de salud del señor para ver la señora juez decide cuándo será la audiencia ya ha despertado el coma inducido ¿se le va a tomar declaración o se va a guardar? necesito emitir un requerimiento el día de hoy médico forense para que él haga el examen y sobre eso tomar una decisión ¿Al entorno del alias El Colla se va a investigar es decir la mamá la hermana? ellas son ya son personas investigadas en diferentes delitos entonces eso no quiere decir que sean denunciados pero como testigo están haciendo analizados no solamente ellas sino otras personas también que estaban con en el círculo si es el término del alias El Colla voy a analizarlo efectivamente seguro que van a ser citadas todas las personas que tienen el vínculo con él 13 horas 55 minutos cambiamos de tema volvemos a hablar sobre el tema de los incendios forestales que está afectando a las diferentes regiones del país uno de los departamentos más afectados sin duda es Santa Cruz en ese marco las autoridades por ejemplo de ese municipio están llegando a La Paz a solicitar apoyo es el caso del municipio de San Miguel de Velasco estamos en contacto con nuestra compañera Brenda Murillo que nos va a brindar detalles al respecto Brenda lo escuchamos gracias William buenas tardes precisamente nos encontramos en la Plaza Murillo con el alcalde del municipio de San Miguel de Velasco para hablar un poquito más sobre los incendios que están ocurriendo en este sector con el alcalde Pedro Damián Dorado por favor si nos puede explicar un poquito más se han trasladado a la sede de gobierno han tenido alguna respuesta por el gobierno bueno mire los municipios nosotros como alcalde hemos agotado todos los recursos el nivel departamental también el nivel nacional se ha activado la cooperación internacional tenemos tenemos el comando conjunto que está instalado en la provincia de Velasco están trabajando fuerte con toda la logística helicópteros precautelando el parque Noel Kenf mercado pero se requiere de la solidaridad del pueblo boliviano ahora no hay fuerza humana que pueda detener semejante este fenómeno pero si hay la fe y hay la voluntad hemos llegado hasta la paz venimos coordinando también con las autoridades de la iglesia metodista aquí en el prado se ha abierto un centro de acopio para apelar al espíritu solidario de los paseños y paseñas para trasladar insumos pitoallas alimento medicina todo lo que se pueda hasta el lugar del desastre y atender directamente a las familias que están siendo afectadas que están siendo damnificadas agradecemos a las autoridades de la iglesia metodista porque nos han abierto las puertas de su corazón nos han abierto las puertas de su centro de un centro de acopio sabemos que no nos vamos a ir con las manos vacías y finalmente lo que estamos haciendo es precautelar la vida de las familias que ahora están desesperadas que están sufriendo que hay dolor que hay que la salud que la vida está en en juego y que las autoridades de nosotros lo mínimo que podemos hacer es trabajar duro y eso es lo que estamos haciendo acá en La Paz buscando otros recursos buscando solidaridad para con nuestro pueblo ¿Cuántas familias están afectadas en su municipio? Bueno nosotros ahí somos más de 15 mil habitantes que somos afectados de manera directa acá en La Paz yo siento la afectación del humo imagínense nosotros que estamos a metros de los incendios forestales el humo es como la nieblina no se puede ver a metros de distancia entonces son cientos de miles de familias que ahora necesitamos el apoyo de todo el pueblo boliviano bien agradecemos al alcalde quien está en la ciudad de La Paz pidiendo apoyo del gobierno para combatir los incendios que está afectando a ese sector de la chiquitanía bien ya estamos en la parte final de esta edición en La Paz nos indican que el índice de la contaminación atmosférica continúa en 204 significa que es muy malo de modo que hay que seguir tomando previsiones en la ciudad de La Paz ya se ha optado por cierto por las clases virtuales o a distancia diferentes unidades educativas están aplicando esta modalidad vamos a tomar en cuenta y también importante utilizar el barbijo y tratarse de consumir bastante agua bien antes de cerrar la segunda edición de noticias queremos invitar a nuestra audiencia a ver un importante documental que trata de los sucesos ocurridos en la dictadura de Banzer en nuestro país precisamente el 30 de abril de 2003 se ha realizado una audiencia de reconstrucción donde familiares de víctimas de torturas de persiguidos políticos relatan lo que ha acontecido por ejemplo estamos hablando de José Carlos Trujillo Oroza quien tenía 22 años cuando fue detenido y torturado brutalmente en la prisión de El Pari de la ciudad de Santa Cruz su madre Gladys Oroza de Solón lo vio por última vez el 2 de febrero de 1972 eran los tiempos de la dictadura de Hugo Banzer Suárez esta es una parte de su historia la otra parte solo la conocen sus verdugos y la piedra entonces realmente es muy importante conocer estos hechos que han ocurrido lamentablemente en nuestro país eso en el siguiente documental más allá de la memoria muchas gracias amigos muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!